No, 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 esto es lo nuevo, la Champions League Sola te dejaron con el corazón lastimado No llores mujer, encontrarás un nuevo amor Sola estás llorando, escuchando mi canción Porque te digo adiós y estás sufriendo por su amor Por su amor ya no puedes seguir, ya dejas de sufrir así Olvida que te hicieron mal, yo te haré feliz Por su amor ya no puedes seguir, ya dejas de sufrir así Olvida que te hicieron mal, yo te haré feliz Sola te dejaron con el corazón lastimado No llores mujer, encontrarás un nuevo amor Sola estás llorando, escuchando mi canción Porque te digo adiós y estás sufriendo por su amor Por su amor ya no puedes seguir, ya dejas de sufrir así Olvida que te hicieron mal, yo te haré feliz Por su amor ya no puedes seguir, ya dejas de sufrir así Olvida que te hicieron mal, yo te haré feliz Por su amor ya no puedes seguir, ya dejas de sufrir así Olvida que te hicieron mal, yo te haré feliz Olvida que te hicieron mal, yo te haré feliz